¡Hola Simmers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo encimar con el truco que descubrió Yamia McElSims. Bueno Simmers, lo primero que tenemos que hacer es buscar un objeto en el inventario, cualquier objeto que nosotros queramos encimar. Muchos les dicen que tiene que tener abierto el inventario para que el juego se ponga más lento y le salga mejor. Si a ustedes les funciona así, lo hacen. A mí no me funciona así, o sea, no es necesario que yo tenga abierto el inventario, ¿sí? Me funciona sin abrir el inventario. Bueno, lo que vamos a hacer es posicionar nuestro objeto, como nosotros queramos que se encime, lo vamos a colocar así. Yo quiero que se encime con el otro que ya puse anteriormente. Y lo que vamos a hacer es apretar la X y el más, casi al mismo tiempo. Primero la X y después el más. Pero tiene que ser casi al mismo tiempo, porque si se demora mucho se les va a salir el objeto, se les va a multiplicar. Bueno, X y más. Como ven ahora no me está funcionando, siempre me demora un poquito. Bueno, ahí me funcionó. Y se pone en rojo, ¿sí? Siempre tienen que apretar primero la X y después el más. X más, ¿sí? Bueno. No al mismo tiempo, sino que primero la X y después el más, ¿sí? Casi al mismo tiempo. Siempre les digo X más. Bueno. Ahora vamos a buscar otro objeto. Me he demorado en hacerles este video porque a mí no me sale tan rápido como todos lo muestran, que le sale rapidísimo. A mí se me demora. Yo tuve que cortar el video porque a mí recién al quinto intento me funciona, no sé por qué. Y cuando abro el inventario, menos que menos me funciona. Me funciona así, sin abrir el inventario. Bueno, yo ahí le estoy calculando más o menos. Yo quiero que se encime así, entonces lo voy a devolver para atrás dos veces. Más que nada para tener la comodidad de que si no me funciona el momento, tengo el otro objeto atrás para multiplicar, ¿sí? Bueno, vamos a poner X más. Bueno, como ven se me salió y tengo el objeto atrás y no tengo que estar buscando. X más. X más. Ahí se me puso en rojo y ya se me encimó, ¿sí? Y quedó nuestro objeto encimado. Bueno, vamos a probar con las puertas. También se puede con las ventanas. Yo les hice una ventana del lago con cortinas. La hice con este encimado. Bueno, apretamos el X y el más rápidamente y se nos va a poner en rojo. Bueno, ahora vamos a probar con la mesa para mostrarles que también funciona con la mayoría de los objetos. A mí me funciona yo puedo encima re bien, solo que bueno, siempre me demora un rato. No lo hago tan rápido. Bueno, lo coloco aquí, lo multiplico y pongo X más. Bueno, como ven no me funcionó y no más. Se me demora un ratito. X más. Siempre me demoro un montón. X más. X más. Ahí me funcionó. Bueno, sin más. Espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, comentar y darle like. Acá en la descripción les dejo el grupo de Yamié Michael Sims para que puedan ir a verlos. Les mando muchos besos. Chau, 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 chau.